Estos son los tres mejores métodos para obtener experiencia en Minecraft Bedrock 1.19 Métodos con los cuales te vas a llenar de experiencia y que a la vez son súper fáciles de hacer Dicho esto, comenzamos con el video Para el primer método vamos a necesitar tener localizada una Ancient City Minecraft agregó este bloque de Skulk Bloque el cual si lo rompemos, como están dándose cuenta, nos da experiencia Lo mejor además de este bloque es que puede ser roto simplemente con una asada Y como ven si encima la asada la tienen con reparación Se va a reparar claramente y entonces van a tener la asada infinita Estos bloques de Skulk están por toda la Ancient City Así que son súper fáciles de encontrar Y como se están dando cuenta con simplemente estar picando un par de segundos Ya estábamos en el nivel 10 casi Sobre todo en las paredes de los costados ven que está lleno de todo lo que es este Skulk Literalmente gente está por todos lados de la Ancient City La mejor manera para obtenerla de manera sencilla es con una asada de Nedra Y que tenga reparación y eficiencia 5 Reparación es indispensable para que con la experiencia que nosotros vayamos juntando Vayamos reparando la asada Y de esa manera que no se nos rompa del todo la asada Entonces nos podemos quedar acá por horas Picando todo este Skulk y obteniendo experiencia de una manera súper pero súper sencilla Lo genial que tiene este método es que con simplemente una asada Con unos encantamientos súper fáciles de conseguir Vamos a poder tener experiencia de manera infinita En este caso no necesitamos de ninguna granja, de ningún mecanismo ni nada Simplemente picar estos bloques de Skulk El siguiente método del cual voy a estarles hablando en este video es las granjas de oro Granjas un poquito más complejas de hacer pero que la verdad produce muchísima experiencia Al final de la descripción les dejo el link a las mejores granjas de oro que existen Para que puedan hacer las que ustedes quieran Entonces como saben estas granjas producen muchísimos pero muchísimos pigmans Voy a ir hacia la zona de matanza que es exactamente acá Tengo cero niveles ok No tengo nada de experiencia Y miren voy a este Trident Killer Tenemos ya 6 niveles de experiencia Voy a este otro Sube hasta los 10 Voy a este otro y este va a subir como hacia los 13, 14 más o menos 13 niveles Y así voy yendo de Trident Killer en Trident Killer Y como ven me estoy llenando de experiencia Lo bueno de esto es que yo puedo poner acá unos rieles Y directamente me queda AFK No es como el método anterior que tengo que estar picando un bloque en específico No, no, no Vos acá te quedas AFK Y listo Realmente que esta es de las mejores fuentes de experiencia que existen Porque miren En tan solo este par de segunditos Ya estamos casi por el nivel 30 Y eso no es lo único de nuestra granja Sino que a la vez también estamos obteniendo Todo lo que es carne de zombie que nos puede servir para tradear También oro Todo por acá Ven tenemos pepitas de oro También obtenemos lingotes Así que es un mecanismo súper súper complejo Pero que nos da muchos más ítems Y bueno miren miren acá vuelvo de nuevo Miren nivel 30 que ya tengo para encantar Luego miren por acá nivel 34 casi Voy hacia este lado nivel 36 Y esto no para Algo bastante bueno que tiene esta granja de oro Es que pueden hacer tantas granjas como ustedes quieran En este caso yo tengo hecha 12 granjas Pero bueno si ustedes nada más quieren hacer un portal Que es súper súper fácil de hacer Lo pueden hacer sin ningún problema O bueno si ya buscan una eficiencia mucho mayor Como las que les mostré recién Pueden hacer 12, 16, 20, 100 mil portales Los que ustedes quieran El siguiente método del cual les voy a hablar Es sobre un training hall Una zona de tradeos con aldeanos Con la ayuda de la granja de oro Que vimos anteriormente La cual nos da un montón de carne de zombie Podemos usarla para cambiarla por esmeraldas Y a la vez justamente lo estamos buscando Conseguir experiencia Esta misma carne zombie La podemos intercambiar por esmeraldas Y conseguir experiencia Entonces miren yo estoy en nivel 0 Como están viendo Y voy a comenzar a tradear Ok voy a comenzar por acá a tradear Y miren ahora cuando ya este aliano No me pueda comerciar más carne zombie Ahí exactamente Miren yo ya tengo 6 niveles de experiencia Y a la vez tengo 16 esmeraldas La idea es tener bueno varios de estos alianos Entonces voy acá con otro aliano Le comienzo a tradear nuevamente Bumba comenzamos a tradear Cambiamos toda esta carne zombie Que no sirve de nada Por esmeraldas Miren ahí ya tenemos 9 niveles Y bumba seguimos Seguimos tradeando por acá Gente hasta que no tengamos más nada 11 niveles casi 12 Miren vamos a ver cuánto más Podemos llegar a tradear acá Comenzamos Seguimos seguimos tradeando Blumba blumba Miren ya llegamos al stack de esmeraldas 13 niveles casi 14 Vamos con el siguiente También le sacamos toda la esmeralda Y bueno miren Como tengo ya casi 2 stacks de esmeralda Y tengo casi 20 niveles de experiencia Que es lo que vamos a hacer Con toda esta esmeralda Que obtenemos Vamos por acá nuevamente Con el aliano clérigo Hasta abajo de todo Y acá vamos a tener Botellas de encantamientos Entonces nuevamente Comenzamos a tradear Por acá ya tenemos 12 Por acá vamos de nuevo Continuamos tradeando Y así hasta que se nos agoten Las esmeraldas Miren acá obtuve 37 botellas de hechizos Las voy a comenzar a tirar Y vamos a ver hasta donde Llegamos de niveles Y bueno ok Obtuvimos hasta nivel 24 Y estamos rozando En nivel 25 La siguiente es La granja de guardianes Granja la verdad Bastante sencillita de hacer Es simplemente arena de almas Agua y un portal Y encima es también De las mejores fuentes de experiencia Que existen Y esta también es totalmente AFK No tenemos que estar Ni tradeando con aldeanos Ni rompiendo bloques Ni nada Simplemente podemos estar parados Algo que tiene esta granja En específico Es que necesitamos De dos jugadores Un jugador acá En el overworld Y otro jugador Por acá En el nether Me voy a quedar acá AFK En el overworld Por un par de segunditos Ya ven ahí Todos los guardianes Entrando al portal Y luego voy a ir al nether Y vamos a verificar Cuantos guardianes hay Ok Vamos a entrar Tengo miedo gente Porque se me va a petar La computadora What the fuck Amigo 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 Está viendo esto Amigo Se me laía todo chicos Voy a dos FPS Bueno Como ven Muy Muy poca producción Tiene granja Por suerte Oh 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 Ok chicos Se me está rompiendo La computadora Del lag Que hay acá Oh man Miren eso Ok Voy a ponerme Rapidísimo En supervivencia Ok Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Esto sube rapidísimo Gente Mire mire Nivel 11 Y ahí se siguen Sigue muriendo los guardianes Y es que encima están Todos Full vida Y hay como 300 guardianes Seguen metidos La verdad Ni idea cuantos guardianes hay Bueno nada Me voy a quedar acá FK Unos segunditos O el tiempo que haga falta Para que todos los guardianes Se terminen de morir Y veremos Cuantos niveles de experiencia Obtenemos Y bueno Después de varios segunditos De estar acá FK Esperando que todos los guardianes Se mueran Vemos el resultado final De 43 Rozando Los 44 Niveles de experiencia Realmente Una cantidad Impresionante Claramente Lo más óptimo Es que nosotros Estemos acá AFK Y que nuestro compañero Este en el overworld Ok Ya que de esa manera Vamos a evitar Todo ese lado Que vieron al inicio También algo bastante bueno De esta granja Es que No solo obtenemos Experiencia Sino que también Obtenemos un montón De ítems Muy increíbles Bueno toda esta Prismarina Obtenemos también Los cristales De Prismarina Y también obtenemos Bacalao Así que Es una granja Muy completa ¿Cuáles todas estas granjas Entonces deberías de hacer? Las dos mejores Sin duda Son la granja de oro Y las granjas de guardianes Sé que quizás Son un poquito complejas Pero realmente Ustedes mismos Vieron los resultados La cantidad de experiencia Que generan De manera totalmente AFK Es increíble Pero bueno En un inicio De un survival Quizás un trading hall O lo mismo Que le mostré Lo primero La granja de skulks O bueno La granja de experiencia Con skulks Y digamos También es buena opción Para obtener Un poquitito De experiencia Espero que te haya encantado El video del día de hoy Si te gustó Te invito a que te suscribas Le des like Y te unas a todos los usuarios De discord Que están en la descripción Del video Entonces ahora si Yo me despido Y chau chau